Esta noche encenderé mi hoguera y olvidaré que es un pecado mortal y la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal amor que mata siempre por la espalda si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal amor de una noche de unas cuantas horas en un cuarto de hotel Esta noche como todas las noches voy a hacerte mía de una y mil maneras Esta noche como todas las noches entre mi fantasía encenderé mi hoguera y olvidaré que es un pecado mortal que la mujer de un amigo se debe respetar Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal amor que mata siempre por la espalda si es nuestro amor Amor pirata, amor de contrabando, amor ilegal Amor pirata, amor de contrabando, 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 contrabando amor ilegal, amor que mata siempre por la espalda si es nuestro amor, amor pirata muy contrabando amor ilegal, amor de una noche de unas cuantas horas en un cuarto de hotel. Música